Hola Géminis, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de marzo de 2022. El horóscopo, el pronóstico para Géminis en el mes de marzo de 2022. Tanto para Géminis hombre como para Géminis mujer. No, este es el fondo de marzo. Este no. Este. Entonces, horóscopo, pronóstico para Géminis en el mes de marzo de 2022. A ver. Bien. Algunos Géminis, tanto hombre como mujer. Fíjate, acá está Géminis. Es como que un viejo amor regresa. Regresa un viejo amor a Géminis. Falta de atención. Pero como que, como que Géminis no acepta a este amor que regresa. A esta persona que regresa, regresa una persona Géminis diciéndole, te extraño mucho, te quiero, vuelvo con vos triste. Pero, Géminis no le presta atención. Uno de. Fíjate. Y para los Géminis que están en pareja, uno de los significados de la carta del libro es lo secreto. Puede ser el amor secreto, puede ser la infidelidad. Géminis le da la espalda a la infidelidad. O el libro decide resolver esto no prestandole atención a esta persona que regresa. Sí. Sí. Fíjate. La carta de la fuerza, la cuarta del libro. El libro, uno de los significados es la sabiduría. La fuerza es el autocontrol. Fíjate, la fuerza, la avaricia. Géminis va a estar muy, muy metódico, muy ordenado en marzo. Con respecto a lo económico. No quiere, si bien, si bien no es avaro, tampoco quiere perder dinero. Le da la espalda a la avaricia, sí. Pero eso no significa que Géminis quiera perder dinero. El autocontrol va a gastar, va a gastar el dinero con sabiduría, con conocimiento. El dinero que tiene que gastar, lo va a gastar, pero no va a gastar de más. El autocontrol, la sabiduría. Muchas personas lo van a ver como avaro, pero no quiere Géminis, no es ni avaro ni derrochador. Va a gastar el dinero con autocontrol, con sabiduría. Bien. Bien. Géminis puede tener, tanto hombre como mujer, un problema. A ver, hay una mujer que se muestra agresiva para con Géminis. El conflicto, la situación conflictiva. Esta persona quiere algo, quiere obtener algo de Géminis. Quiere alcanzar un objetivo. Pero Géminis, fíjate, la falta de atención, la frialdad, el actuar racionalmente. Géminis no le presta demasiado atención a esta persona, a esta mujer. Sea Géminis hombre o Géminis mujer, no le presta demasiado atención. Géminis actúa, no le presta atención, actúa racionalmente. Esta persona, y puede venir del pasado, si busca un objetivo, quiere llegar a algo con Géminis, ya sea económico o de otra índole. Y Géminis, al no prestarle atención, esta mujer se pone agresiva. Bien, de vuelta, fíjate, Géminis hombre, especial para Géminis hombre. El bloqueo, la preocupación de Géminis frente a la agresividad de esta persona, de esta mujer. De esta mujer que está muy mal aspectada. Géminis le da la espalda a todo conflicto. No, no tolera, no tolera conflicto. Y es como que directamente no le presta atención. La situación resuelve como Géminis, como que Géminis está muy volcado a sus cuestiones económicas y a sus cuestiones materiales. Esta mujer, es como que toda esta agresividad, todo este conflicto de esta persona, de esta mujer, queda en el aire. Si bien a Géminis le preocupa, no le afecta demasiado. Es como que dice, bueno, yo no me voy a enganchar en este problema, yo continúo resolviendo mis cosas. Y más de corte material. Sota de oros, haz de oros. Para las mujeres Géminis puede aparecer una persona de escorpio que realmente pone muy mal a la mujer Géminis. Pero porque a la mujer Géminis le gusta esta persona. Le gusta esta persona. Incluso la mujer Géminis puede estar obsesionada con esta persona de escorpio. Pero es una persona de escorpio o es una persona que implica para la mujer Géminis un gran cambio en su vida. Gustarle le gusta. Pero así como le gusta, la mujer Géminis considera que esta persona sea de escorpio o sea una persona que trae un gran cambio en su vida, como que... ¿Por qué? Como que le trae problemas. ¿Por qué? Porque la mujer Géminis está un tanto obsesionada con esta persona. Por eso lo ve con desesperación y por eso lo ve como un problema. Géminis, fondo de mazo. Bueno, la carta de la cruz, el bienestar, la estabilidad, la carta de la estrella, nos habla del éxito, la buena suerte. Bien. Y más, parece ser en lo económico. Sin embargo, fíjate, bloqueo mental Géminis, en marzo, a Géminis, fíjate, está obsesionado con el trabajo. Géminis, obsesionado con el trabajo, el bloqueo mental, el trabajo. O sea, y especialmente a hombre Géminis, no lo va a bloquear mentalmente solamente una mujer agresiva, sino como que va a estar muy metido en el trabajo. Bien. Cuidado Géminis, te tienes que cuidar la trampa, la persona inmoral, el cambio. Hay una persona que te quiere engañar, te quiere estafar, un mercenario, te quiere poner una trampa, que vos hagas alguna especie de cambio en tu trabajo. O cambio es tu manera de trabajar. O te quiere estafar literalmente con dinero. Eso también puede ser. Así que hay que estar muy, muy atento, porque estás trabajando mucho y esta persona se quiere aprovechar de alguna manera. La trampa, la persona inmoral. Bien. De vuelta, ahora centrándonos en lo sentimental. Hay una persona que es del pasado, la nostalgia, dice tener buenos sentimientos. Se acerca como diciendo, ahora cambié el objetivo, el cambio. Se acerca triste. Bueno, puede ser un viejo amor, sí. Para mujer Géminis, lo mismo. Regreso de un viejo amor que le trae conflictos. Esta persona sí puede ser de escorpio. Un viejo amor, escorpio o sagitario. Regresa un viejo amor que a mujer Géminis especialmente la conflictúa. La conflictúa. Puede ser de sagitario o de escorpio. Hombre Géminis. Esto es lo que me llega, falta de atención a una... Sí, puede ser hombre Géminis. Sí, más me llega al ver la carta del mundo. Y la carta de la justicia me da cierto toque femenino. Entonces, hombre Géminis, una persona, una mujer, del signo Libra o del signo incluso Capricornio, que puede querer tener algo secreto con Géminis, no le presta atención a hombre Géminis. Dice no, no me interesa. Mujer Géminis. Mujer Géminis descubre algo. Descubre... A ver. Dos lecturas. Mujer Géminis descubre algo. Descubre un secreto que la pone muy pero muy mal. La pone muy rabiosa, muy enojada. Esto que descubre la obsesiona, la pone de muy mal humor. Sin embargo, mujer Géminis logra como que controla su temperamento. La carta de la fuerza. Otra lectura. Aparece un documento, aparece una información, aparece un diagnóstico, algo escrito, algo relacionado con los estudios, que enoja y mucho a la mujer Géminis, pero es como que la mujer Géminis, a pesar de este enojo, se ocupa de esto con autocontrol, con paciencia. Es como que mujer Géminis no permite que la frustración se apodere de ella y actúa con autocontrol ante esto que descubre o ante esta información o ante este diagnóstico. Bueno, hombre Géminis, muy, fíjate, el bloqueo mental, la obsesión, el trabajo, el autocontrol, la avaricia. Hombre Géminis en marzo va a estar dedicado a full, va a estar dedicado plenamente a su trabajo, a su profesión. No va a existir otra cosa en su vida que no sea su trabajo, a su profesión. Va a descartar cualquier otra cosa. Incluso va a estar, fíjate, la avaricia, la intolerancia, va a estar recortando, Géminis, hombre o mujer, avaricia e intolerancia. Va a estar recortando gastos, haciendo economía de guerra. Tanto hombre como mujer, Géminis, van a estar recortando gastos, no quieren gastar dinero, recortan gastos a troche y moche. También se pueden estar encontrando con una persona del signo Tauro. Muy avara, muy tramposa, pero es como que Géminis le da la espalda. Bien, aparece otra vez, alguien quiere estafar a Géminis, fraude, estafa, resuelve al mercenario. Como que busca la manera de estafar a Géminis. Se le hace, se acerca Géminis haciéndose el bueno, haciéndose la buena, pero de vuelta. Haciéndose incluso al triste, Géminis no le presta atención. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.